Yo miraba a la vida pasar parado en la orilla Convertido en un juego que quise y no pude parar Me dedicando amor tantas noches de golpe y no pude Displazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que ya estaba vencido Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar ahí un día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú, soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú, así como tú Como tú, quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos Compartiendo mi cuarto con nadie ni nada que habla Me bebí tanto amor tantas noches de golpe y no pude Displazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad que ya estaba vencido Caminando sin rumbo y andando nomás por andar Por momentos perdí la esperanza de estar ahí un día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú, soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi huella, mi paro, mi guía y llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Así como tú Así como tú Como tú, soñaba alguien como tú Y hoy yo le doy gracias al cielo porque encontré lo que yo quiero Como tú, soñaba alguien como tú Con tu belleza virginal has cambiado mi vida Y ya no hay soledad Como tú, soñaba alguien como tú Escucha, me siento tan contento al tenerte a mi lado Pues eres mi esperanza, mi huella, mi paro Como tú, soñaba alguien como tú Ay, mi cariño, tú eres lo que esperaba Eres lo que quería Como tú, soñaba alguien como tú Y desde el cielo he recibido la noticia De que un ángel se ha escapado sin querer Y esa es hoy mi mujer Hoy me siento feliz Te he encontrado, cariño Soy chaval de como tú Soy chaval de como tú Hoy la vida me ha premiado Pues de ti Vivo enamorado Soñaba alguien como tú Alguien que cambiara mi suerte Alguien que deseara quererme Así como tú Alguien que deseara quererme Alguien que deseara quererme